Todo alrededor Todo alrededor Me recuerda que un día estuve aquí Arreciando el temporal Aspirando intensidad Fieras olas que Arremeten con furia y decisión Contra el viejo acantilado Estoy hablando del Rey Azul No ha de haber temor Son los recios y tiernos dedos De nuestro mar Cantábrico Antes fue ayer Y en mi mañana las imaginaré Olas del Cantábrico Hoy las amaré No hay distancia Que me separe de su denso despertar De sus formas, su color Su inquieta aura Fieros vientos Los que Arropáis cada gota de su intimidad No os olvidéis de arropar A nuestro hermano No ha de haber temor Son los recios y tiernos dedos Son los recios y tiernos dedos De nuestro mar Cantábrico Antes fue ayer Antes fue ayer Y en mi mañana las imaginaré Olas del Cantábrico Hoy las amaré En mi mañana las amaré En mi mañana las amaré En mi mañana las amaré